Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo. Bueno, pues ya llegamos ahora a entregar el tercer lugar, el premio del tercer lugar de Bailando desde Casa. Vamos a ver si están, acompáñenos a ver esto. Hola Vicky. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Venimos a entregarles su premio, ganaron el tercer lugar de Bailando desde Casa. Sí, así es, gracias. ¿Se esperaban ganar? No. ¿No? ¿En serio no? No, de verdad es que no. ¿Quieren decir algo al público que los apoyó? Pues muchas gracias por estar viendo nuestro video y esperamos que les haya gustado. Gracias a todos. ¿De quién fue la idea de inscribirse al concurso? De él. Sí, sí, ya lo dije. De él. Bueno, y de por sí, ¿les gusta bailar sonidero o...? Bastante. Sí, mucho. Bueno, pues les voy a hacer la entrega de mil pesos, a ver si los enseñan a la cámara, para que vean que es cierto. Sí, aquí están. ¿En qué lo van a ocupar? Sobrevivir la cuarentena. Sí, ¿verdad? Que es lo más importante ahorita. Por eso hicimos el concurso, para apoyarlos. Espero que se hayan divertido. ¿Sí se divirtieron grabando? Sí. Sí, mucho, ¿no? Sí, mucho, mucho. ¿Quedó a la primera o fueron varios intentos? Como tres, ¿no? Como tres. Ahora sí que la tercera la vencí. Sí. Muy bien, muy bien. Pues bueno, hicimos la entrega de sus mil pesos a Vicky y... Giovanni. Giovanni. Bueno, ganaron mil pesos en el tercer lugar. Bueno, ¿y algo más que quieran decir antes de despedirnos? Pues muchas gracias a todos los amigos de Facebook que nos estuvieron apoyando, dándole like, viendo el video, que eso fue lo que nos ayudó a ganar. Bueno. Muchas gracias. Gracias a Lalito del Barrio de Jesús, que fue la persona que nos estuvo ayudando a grabar el video. Hasta San Pedro y Cholula. Muy bien, muchas felicidades. Gracias. Sí, gracias. Hasta luego. Bye. Enseña el dos mil, enseña el dos mil. Enseña el dinero. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo.